¡Yeah! ¡Hostia! Otro pantallazo Vale, esperemos a que se aleje un poco Están presentando a Robert Lewandowski Luego regreso A ver cuando pueda imprimir pantalla Vale ¡Ahí! Vale, ahora ¡Woo! ¡Mmm! Obviamente Como no se ducha Pues la bañera llena de plantas ¿Para variar? Vale, por aquí ¡Vámonos! ¡Me gusta el concepto! ¡Me encanta! ¡Magnífico! ¡Eh! Esto es de la fábrica ¡Sí! Y una cadena de oro Vale Cazadora bomber Cadena de oro Espera, ¿qué? No No No, no Este no es ¿Qué se hizo? ¡Has comprado! ¡Pero me duele la boca! ¿No quieres? ¡Sí! ¡Pero me duele la boca! Vale Sí, mira 500 o según ¡Ay, gracias! Chicles, bien Más chicos Pero con uno me bastaba Me bastaba Venga, otro, ¿verdad? Ah, vale ¿Quieres esto para ti? ¿Seguro? Los he cogido para ti Yo me he cogido helados y horchata Eso ha costado dos euros Yo me he cogido los helados que me han costado dos euros La bomber La bomber, cadena de oro No creo que esté por allí Vale No me da opción No Eh, perdón ¿Está fumando? ¿What? Sí, vale En fin Sin comentarios Eh, este tiene cazadora Pero no tiene No tiene cadena de oro No Eh, este está medio muerto O sea Señor, está bien Se encuentra bien ¿Quiere que llame A una ambulancia? Señor Vale Pues nada Dejémoslo Dejémoslo ahí Roncando profundamente A ver Por aquí Hostia Vale Me he metido por donde no quería meterme ¿Por qué? ¿Tienes un cono en la cabeza? En fin Sin comentarios Todo Todo muy random No, no Vale No Acá está todo Pasado para bomber Eh Gracias No 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 Ah, mira Fue ¿Por qué? Por eso Eh Pedatoría Ok Llego demasiado tarde Vaya Bueno Si es un directo Lo puedes rever Pero teniente vigilada Entra ahí Escucha a cualquiera que no sea Un trabajador, vale Pues me voy a hacer trabajador ahora Es igual ¿Dónde coño consigo eso? ¿Me prestas lo tuyo? Vale Eh, baja Tienda de ropa No creo que sea esto No, quería leer el cartel No, solo me deja Darle al espacio Eh, es una discoteca What? Ah, mira aquí Ah Traduce No vas a robar eso Eh, vale Eh, ¿qué quieres por ello? No, no, no No, no No, no, no No tengo nada No tengo nada A lo mejor tengo que poner algo de música No sé qué hacer ¿Y esto qué es lo que está haciendo? ¿Y esto qué está haciendo? Puedo caer A ver, pincel A ver, pincemos A lo mejor primero tengo que ir a la tienda de sombreros No sé Bien, pincel Bien, sapien Ponga ahí No, esto no me da opción No, esto no me da opción Que no me deja A ver Yo estoy reponiendo No me jodas Joder, tío A ver Pues a ver Está enfadado Está enfadado Está enfadado porque ha hecho eso O eso está enfadado Y ahí por vida Es Luplache Vale Otra vez se va a enterar Vale, vamos a salvar A ver Bar, bar, bar Donde leches está el bar No tiene pinta de que por aquí sea el bar ¿Esto? No Ya vamos a ver Un bar, tío Lo mejor aquí Vale No, esto no tiene pinta Esto está ahí mirando En plan Voy a hacer cosas malas A ver Un bar Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Vale No tiene pinta De ser ese ¿Cuántos bares Pueden haber aquí? No, esto tampoco es Hola, señor Policía Este Que parece que está A lo vago Oye What the fuck What the fuck Ay, coño Le voy a insertar Vale Eh No sabía Eso la verdad Pensaba que era esta la persona Pero no Resulta que no No es mítico ¿Dónde coño puede haber un bar? A ver Esto es más bien como una peluquería Pero ya miras tú Que pelo le está cortando A lo mejor aquí Sí ¿Quién puede ser? Aquí hay mucha gente Eh Tú, señor Tú No No me deja con ese A lo mejor es este Todo parece extraño ahora ¿Por qué tiene la cara al revés? A ver Tendría que ser Tendría que ser uno de estos ¿No? A lo mejor es este Que está aquí Puede ser que sea este ¿Eh? ¿Y cómo lo despierto? Nada, eh Que no Tú Levanta Eh No sé cómo despertarlo Si hay que despertarlo No sé No sé A ver si las luces se me iluminan A ver ¿Qué me dice el robot, tío? Se me echó una mano No, solo me dice los artículos Es que no creo que haya ningún bar más Este a lo mejor No ¿Y tú? ¿Te estás mirando a la nada? ¿Te vas a ir a la nada? Vale Vale No sé para qué me sirvían las cintas Pero bueno Vale Esa es una Algo me dice que los sentinelas Después van a ir a por mí Pero bueno Dos ¿Alguien ve la tercera? Yo no veo la tercera Ah, ya la vi Ah, ya la vi 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 Lo parió Ah, no Pues mira Abajo por aquí Por culo Ah, que no me he dejado Vale Vale Ya sepa que son las cintas Perfecto Gracias Ya sepa que son las cintas Eh, vale Vamos al de Bueno, los sentinelas Aquí Vámonos Vale Vale Ahora me falta El gorro Está aquí Que no me deja A ver Vamos a repasar bien Finalmente Yo estoy reponiendo Vale Pero es que este nombre Lo he visto, tío Yo creo que es el que está dormidísimo Porque es que no lo he visto por ningún lado Vale Vale El bar Creo que era aquí ¿Cómo despierto este cabrón? ¡Eh! Despierta Me cago en la hostia ¿Cómo lo despierto? A ver Espérate A lo mejor hablando con el camarero Es que no se me ocurre Nada Unos lugares Eh Mierda Vale A ver Pensemos ¿Qué podemos hacer para despertarlo? Porque de verdad Que No me da opción Solo me deja saltar aquí arriba Oh No, tío Como buen gato Como ser un buen gato Revientan la cabeza a los robots Madre mía ¡Eh! Que te estoy viendo desgraciado Buah, si hay que esperar que este llegue aquí Vamos bien, ¿eh? Ya llega la mañana, macho Cuántos robots Hacen falta para levantar una caja de mierda de cartón No dejo los chicles No son aquí No ha pasado nada Yo para nada estoy dentro de la caja Para nada Vale Vale, a ver Ok Por aquí Creo No, por aquí no A ver En verdad está fácil Pero Claro Como soy gilipollas Pues Yo la intuición en esta mierda La tengo en el culo Solo te tienes que poner un chaleco No me jodas En fin ¿Puedo hacer control? Ok Ok Ojoj Ojoj Súper eficaz el puesto de control, ¿eh? No sé si tengo que ir para allá o para allá Uh, vale ¿Cómo hago esto? Uh, mierda Vale Vale, eh... Ah, espérate, no ¿Cómo? He intentado pensar... Ah, ya Vaya mierda centinela, colega Vaya mierda centinela Eh, hola ¿Me dejas saltar, por favor? Vale Vale Tenemos un problema Ah, amigo Vale 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 Entendido Eh, perdón Excuse me Aquí no ha pasado nada Hostia Ok Ah, vale Pensaba que le había dado ya al espacio Eh, ok No vacilar a los robots Entendido No, tío No, tío Vale 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 Vamos a ello Vale Nos esperamos Vale Vale Bien No, tío No te preocupes Vale 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 A mí estas miras se me dan fatal, eh Un espacuillo que se me ve Buah, ¿ahora qué? ¿Qué hago? Si toco eso, la palmo, estoy segura Oh, vale No creo ¿Qué? Vale Sin sentido alguno, pero vale No sé qué coño acabo de encender Vale, a ver Espérate, hazme un momento No, esto solo puede ir para adelante Vale, espérate Ah, que no encendió el robot A ver, encender No, eso es porque no encendió el robot Vierta Alcantor Tienes Siempre Sí, símve